El acán de los caninos, freestyle de los dos caminos Yo todavía era sometido cuando Randy Acosta vino Ser diente de isla rapiando Que bueno cabrón, neto Chara, chara a los cinco Si yo soy tú ni meto el pico Flow dos mil y pico Para los que me pedían a gritos Si soy tú le pito Mira en el beat como le pito Porque si es pa' mí es pa' mí Pero si no es pa' mí me quito Así que oye tú Y yo creo que excelente de Flow Estamos aquí en Gaviria Show Otro día más reaccionando totalmente en vivo Estamos reaccionando un freestyle Que como el título lo dice Freestyle de la época dorada Neblina y Ketchup Se hicieron un freestyle loco Me ha aguantado mucho las ganas De verme el freestyle estos días Para reaccionar la que envío con ustedes Pero nada, hoy es el día Vamos a mirar a ver qué tal Me da mucha emoción Porque sé que la escena se tuvo que haber disfrutado mucho De este freestyle Porque le encanta cuando se dan estos juntos Y más cuando son leyendas Como lo es Neblina y lo es Ketchup Así que vamos pa' allá De que lo que es Jesús Roja Empezábamos en plazas Por amor el arte Regresábamos a casa Madrugada un martes Solo por drenarte Que de pinga lo de proyectarte Pero qué bonito comenzar Sin pensar en pegarte No monetizabas Que te perdiste Profetizaban Gente hermetizada Guardias requisaban Y hasta te pisaban Si era una cagada Pero ahora que duermo Planeando la gran jugada Qué buen recuerdo Hacerlo por nada Que bueno es este cabrón Demasiado bueno No entiendo Por qué es tan bueno Qué bueno Empezábamos en plazas Por amor el arte Regresábamos a casa Madrugada un martes Solo por drenarte Que de pinga lo de proyectarte Pero qué bonito comenzar Sin pensar en ¿Escucharon esa vaina? ¿Cómo sigue sonando? ¿What the fuck? Estoy esperando a ver Si nos morimos en vivo Muchachos Porque Nada bueno de una locura ¿Vieron cómo siguió sonando Ese rayo? Vamos a cerrar la ventana A ver Así podemos escuchar Al que he hecho otra vez Madrugada un martes Solo por drenarte Y que de pinga lo de proyectarte Pero qué bonito comenzar Sin pensar en pegarte No monetizabas Que te perdiste Profetizaban Gente hermetizada Guardias requisaban Y hasta te pisaban Y era una cagada Pero ahora que duermo Planeando la gran jugada Qué buen recuerdo Hacerlo por nada Lios ¿Vieron? Y yo ganando la de perro Golden Boy como Pedro No se si imaginas, toque en las esquinas De Pinto Salinas, concierto en cabina Capela por Lima, Mestiza y Neblina O el Blue convencido Te está sacando la mierda cabrón, que bueno De Harry en su final con el Cedric Diles Nebli, viral 2013 con la negra Y yo ganando la de perro Golden Boy como Pedro Y no se si imaginas, toque en las esquinas De Pinto Salinas, concierto en cabina Capela por Lima, Mestiza y Neblina O el Blue convencida La mente el que anima y el toque termina Con el de las minas, Juelcán en tarima No, cabrón Entra de mejor que el anterior Loco, cabrón Que locura, cabrón Me encanta esto Que bueno, cabrón No lo soporto, marico Dos caminos Yo todavía la sometió cuando Randy Acosta vino Si alguien te veía Rapeando en la vía Grababa y subías Y tú ni sabías Viral el otro día Surgía tu carrera De manera aleatoria Cuando ni siquiera lo esperas Es el doble la euforia Lo mejor para la nueva Que coseche más victorias Pero este es para que recuerden Que aquí ya hicimos historia Que gratificante Que bueno, cabrón Este freestyle tiene que ser viral, marico Para el mundo, cabrón Que bueno, loco Y todo lo que Expresó En su freestyle Y todo lo que dijo, cabrón Obviamente es un freestyle escrito Pero todo lo que expresó ahí, loco Es la escena que se vieron ellos, loco Esa época dorada Por eso se llama época dorada, cabrón Esa época dorada donde Era una locura Donde Venezuela mandaba en los números En la repro Y creo que toda Latinoamérica Consumía el freestyle venezolano Y como que chulo cuenta, cabrón Eran batallas que No se planeaban No había organizador No había jurado No había nada, loco O sea, esos eran Locos que se reunían en una plaza A rapear todos los días En X plaza Y dos empezaban a batallar Por cualquier motivo Y estaba alguien por ahí Huevón con cualquier teléfono Grababa Lo subía a cualquier canal de YouTube Y pum, marico Al otro día viral Como dice que chulo, o sea Era una época muy, muy, muy loca, marico Porque Estos maricos Estaban súper pegados en el país, loco Eran estrellas, loco Eran estrellas Que se los conocían En toda Venezuela, cabrón Y todo era orgánico, marico Todo era orgánico Creo que por eso se les dio Y proyectaron en ese momento A que salieran freestyles De todos lados del país, marico Que muchos freestyles En ese tiempo Me acuerdo que podían hacer giras, cabrón En Venezuela Rodando Y eran conocidos Porque lo veían por YouTube Tanto en el canal De Cultura Rat Valencia O de Estación Terminal Propatia Que fueron después Dos de los canales Que se proyectaron Con todos esos videos Pero Al comienzo era así, marico O sea En canales random Videos random Y puro freestyles de calle Con un bafle Y una bocina Y virales todos Cabrón A la gente le encantaba Entonces creo que Está resumido Muy bien ahí En lo que dice Que chulo Que me encantó Cabrón Vamos a la neble Pero esto es para que recuerden Que aquí ya hicimos historia Que gratificante Poder revivir Los tiempos de antes Recordar cuando empezamos Rappiando En busco En parlantes Yo fanática Del movimiento De los cantantes Y terminé siendo Una de ellos En el rap Gran representante Por ejemplo Mira ella es de Valencia Y la Isabelica Es una plaza Que Chan también Nombra mucho ¿Me entiendes? Que era la plaza De Valencia Y muchos salieron De ahí loco Que locura Siento neblina Amante del movimiento El rap fue mi religión Mi hermano mayor que yo Me enseñó de composición Aprendí Me pulí Estando en preparación Y escribí un tema Para las nenas Logré mi primer millón Los mejores tiempos De repente Suelen respecto Claro Claro Este fue el tema De Mesticia y Neblina Cabrón No sé si se acuerdan Viral 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 Marico Todo el mundo se sabía Ese tema Acabaron No acuerdo el nombre Loco Es el tema De Mesticia y Neblina Viral ¿Cómo es que se llamaba Marico? Respétense Creo que Valórense Por ahí va Loco Mayor que yo Me enseñó de composición Aprendí Me pulí Estando en preparación Y escribí un tema Para las nenas Logré mi primer millón Los mejores tiempos De repente Suelen respecto De grandes capítulos Recorrimos El país entero Mostrando las rimas Nos querían en todos los conciertos Los encaminados Por todos lados Imposible Olvidar Esos grandes momentos Impresionante Cuando yo escuchaba Los freestyler Soltando rimas Candelas Y el público Mano al aire Los mismos raperos Que veía en pantalla Hoy en día Son mis colegas Recuerda Si apuestas A ti no fallas Y ahora se preguntarán ¿Por qué les quiero Hacer memoria Antes de mí Estuvieron más raperos Con más playa Gloria Pasó mi generación Llego otra escuela Muy notorio Pero esto es para que recuerden Que aquí ya hicimos Historia Me encanta cabrón Que brutal loco Como me había aguantado Como me había aguantado Las ganas de ver esto cabrón Y me lo había perdido Que locura cabrón Este fue el freestyle De Ketch y Neblina 10 de 10 cabrón O sea No tengo nada que decir Me vieron ahí súper emocionado Mientras los escuchaba Imaginaba Recordaba Porque Esa época dorada Que ellos se vivieron Yo era un fan cabrón Yo solo escuchaba freestyle Veía freestyle En esa época Yo quizás ya estaba Haciendo freestyle En mi barrio O mi pueblo En mi ciudad Donde no sé Donde vivía en ese momento Pero En esa época cabrón Yo los veía ¿Me entiendes? Era un observador cabrón Y poco a poco A poco a poco Me acuerdo que cuando Llegué esa final De la knockout 2014 Que llegué esa final Con Ketch Y fue como que Me empezaron a conocer En Venezuela Y mira Fue una final con Ketch Que fue prácticamente Que su proyección Me iba a conocer en el país Porque ya eran leyendas ¿Me entiendes? Era gente que estaba Muy 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 posicionada Ya en la escena cabrón Entonces nada 10 de 10 Me gustó Ojalá se hagan más freestyles Como esto ¿no? O sea que inciten A todos esos De la época dorada Cabrón A todos Y hay muchos cabrón Hay muchos que Si me pongo a nombrar aquí Marico Voy a quedar mal Porque van a faltar mucho Pero te hablo de todos Cabrón O sea imagínense Todo lo de la época dorada Comenten en este video Cuáles son los de la época dorada Para ustedes Yo sé cuáles son para mí Pero lo de esa época dorada Del freestyle Imagínense que vayan De a dos a dos Haciéndose un freestyle Así como este Sería una locura Así que nada Esta fue mi reacción Al freestyle de ketchup y neblina Así que nada Si estás aquí Recuerda dejar tu like Tu comentario Tu compartida Unirte a la Gaby Mania Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir